Vuela en fuego, rescaten a los que están Escuchando y gritando, el mañana te está esperando Ven ya vuelve, yeah, lucha por el bien Quiero esconderme de algún daño, el viento lleva el miedo a partir Es algo de nuevo en nuestra juventud Este es el tiempo, no lo ves, no hay que temer De valor que dolor, no quites tu esperanza ya no Alumbremos este cielo con los sueños sin temor Aburridos, esperar que pase algo entretenido Quiero darle un incendio, un gran incendio Un saludo, la soy yo, sombras de Dios Anda y la tristeza en mí, es algo que ya no quiero Ya escuchaste esta historia El saludo, el papá, brillando el firmamento Con nuestros sueños en alto Espero, espero, espero que solo sea tú Baja, bebe, bebe